Porque hoy es el día del chocolate. ¿Qué haces, majo? ¿Cómo va? Yo te digo, esto es como Disney, ¿entendés? ¿Qué me vas a hacer de rico? Vamos a hacer una variedad de chocolates. Vamos a hacer acá, con las luces, si lo permiten. Claro, porque hablábamos con Nico que el tema de las luces y el chocolate... Acá tenemos la magia de cocineros argentinos. Entonces, todo va a ser posible. Vamos acá enfriando un poquitito. Y vamos a ver cómo se hace el chocolate en rama. ¡Ah! ¡Ay, voy a poder hacer! Pero yo quiero... Venís, majo, mirá. Mirá. Mirá, después te probo, se te probo, se te probo. ¡Ah! ¡Ah! Me iba a casar con Gladys, pero parece que me caso con vos. Bueno, con los dos, como calzón y chocolate. Y sí, cómo no. ¡Qué lindo, qué lindo! Ahora vamos a seguir con Nico, que nos va a contar por qué es el día de chocolate. ¿Qué no sabe? Bueno, hacélo con... Bueno, Nico. Nico, ¿por qué? Yo sé que... No te lo tengo que preguntar, pero te voy a preguntar igual. ¿Por qué es el día de chocolate? Sabía que le iba a ser. Sabía que le iba a ser. No quiero... No, es un interno que tenemos con Nico. No, hoy se festeja el día del chocolate porque hoy nació el que escribió Charlie de la fábrica de chocolate. Mirá, perfecto. Y justo el mismo día nació Milton Hershey, que es el de la fábrica de chocolate de americana. Exactamente. Entonces justo hubo la conjunción de los dos y pusieron el día del chocolate. Me encantan las cosas prolijas y nosotros festejamos haciendo chocolate. Exactamente. Me encanta todo, que en este orden quiero. Bueno, todo en ese orden. Bueno. Miri Wonka. Vamos a hacer de todo un poco. Sí. Hoy, por un lado, estas roquitas... Es muy difícil trabajar con el chocolate. Viste que todo el mundo dice, no, muy difícil. Y a ver, tenés que tener paciencia. Pero si no tenés miedo, vas a ir bien. ¿Sí? Es eso. Es tener paciencia, sale una vez. Claro. Lo que tiene por suerte el chocolate es la vida natural del chocolate. ¿Qué significa? Vos lo tablas. Sí. Una vez, dos veces, tres veces. No te queda bien, haces una ganache. No sale bien la ganache. No te agraza para la ganache, haces una mousse. Y si no, va al brownie. O sea, siempre lo vas a utilizar. Nunca se desperdicia. Nunca se va a desperdiciar. Vamos a ver, ¿qué hacemos con eso? Bueno, acá tenemos chocolate que ya, Mariana, me preparó. Sí. Cerealitos. ¿Qué cantidad para que tengamos nosotros una idea? 200 gramos de chocolate. Ajá. 100 gramos si son azucarados. Y si estuviese Diego, diría, no, azucarado no, le ponemos unos 70. Ah, perfecto. Un poquito más. ¿Eso para qué lo hacemos esa cantidad? Para que nos quede en la formita. Porque si le ponemos... Claro, porque vamos a hacer eso. Sente un nombre, permiso, Nico. Roquitas, por favor. ¿Tiene un nombre especial? Roquitas. Ay, me gusta la roquita. Mirá lo que es esta roquita. Es ideal, mirá. Mirá. Ay, por favor, derroca la moda. Lo que tienen es que son muy rendidoras, ¿sí? Claro, porque ¿cuántas salen? Y mirá, con esta cantidad, estas de acá pesan 10 gramos más o menos cada una. Entonces, nos podemos permitir poner los copos azucarados. Porque el copo azucarado es una vez, caminamos unas cuadras más. Claro. ¿Tampoco nos vamos a poner ahí? Ay, no, hoy no. Ay, hoy que es el día de chocolate, no como chocolate. No voy a comer chocolate. Bueno, terminá, dale. Exactamente. Y ahí, ¿ese chocolate es amargo? Este es amargo. Ajá. Acá tenemos blanco con leche y amargo. Y acá mezclamos, 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 hasta que empieza a endurecerse. ¿Qué tenemos nosotros para dar en cuenta? ¿Qué? Ven que yo tengo acá la ollita. La ollita es porque si notamos que se empieza a endurecer abajo, te dejas un ratito ahí y ya está. Ah, para poderme manipular. Para no perder el templado. Claro. Ahora, también nos va a pasar que en algunos lados nos van a decir, pero Nicolás, ¿vos sabés lo que está el chocolate de cobertura? Bueno, hay algo parecido que se llama baño de repostería. Sí. A veces es bueno para empezar a practicar. Es casi, es un desafío decir, en el día del chocolate deciden usar lo otro, pero existe. Bueno, gracias, mi amor. Y se tiene. Gracias, Manny. Y acá, mírame. Vení. Yo me voy a preparar, me siento muy bueno. Dale, por favor. Soy un palumpa. Además, estás ideal vestida. Soy más un palumpa que Willy Wonka, pero bueno. No, 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 pero estás ideal de blanco para tratar. Ah, está ideal. Voy a hacer todo con chocolate de blanco, así si me mancho no se nota. No se nota. Mirá. Agarramos una cucharita. A veces es más práctico agarrar una grande y una chiquita. Sí, para ir acomodándolos. Para ir acomodándolos. Y ahí. Y ahí lo vas armando. Se llaman roquitas. Roquitas. Perfecto. Oye, ahora, estas están hechas con cereal. Andás con presupuesto, lo haces con almendras fileteadas. Ah, bueno, si andás dulce. Andás dulce. Pero. Nosotros acá en Cocino andamos dulce, te la vamos a hacer con almendras. Acá tenés, por eso te digo. ¿Y le puedo poner maní? Pero, por supuesto. Mirá. Es, a ver, es una leguminosa. Nosotros decimos que fruto seco es una leguminosa, pero. Es una combineta de chocolate con maní. Pero, totalmente. Y después, cuando creces, lo que vas a hacer, le vas a querer poner pasas de uva. Claro. Bueno, viste que son esas cosas que van sucediendo. Una va creciendo y te empiezan a gustar las pasas de uva, las naranjitas que ahora vamos a hacer y usás para agua. Son como esas cosas que vas haciendo a medida que te vas molestando las cosas. Ahora, mirá, acá yo tengo la mitad de preparación. Sí, salen un montón, de verdad. Y te salen un montón. Rinde un montón. Por eso te digo, viste cuando a veces vos comprás en el cotillón. Sí. Y vos decís, ahí la barrita que es chiquitita. Y la verdad que después con esto te rinde. Esto es ideal. Esto es para qué es ideal. ¿Para qué? Para cuando haces un cumpleaños o algo. Y viste que siempre hay un familiar que está mirando, le llevas esto y tomás. Sí, ya está. Todo glamour. Mirá lo que te dice. Tomás. Tomás. Todo glamour. Me encanta. Y esta la dejamos, Vanina, me va a agarrar y después va a seguir. ¿Y esto qué es? ¿Una plaquita especial o...? No, esta plaquita, mirá, te la muestro acá. Que tengas en casa también. Sí, a ver lo que tengas. Claro. La única razón que lo voy a poner acá, Vanina, ¿lo llevamos al frío? Muchísimas gracias. Mirá, en este caso, no, esta es la... A ver, la asadera que sacás del horno, la lavas y listo. Y en este caso le puse un plastiquito para que después se note el brillo. Ah. Yo le pongo papel que es poroso, no va a aparecer el brillo, porque es poroso. Esto, como es todo licito, el brillo va a aparecer. Perfecto. Genial. Después, vamos a hacer el templado. Vamos a hacer unas cascaritas. Ay, me encantan las cascaritas de naranja. Después el proceso lo vemos otro día. Sí. Pero para que lo tengan acá, cuando la gente que ya sabía hacer la cascarita y que dice yo lo así y se me desprendiera. Tenemos acá, ven esta que está brillosa. Sí, ¿cuál es la diferencia? Y esta que está, esta la sacamos hace poco del almíbar y se tiene que secar. Y después acá... Ah, tiene que quedar dura para poder bañarla. Tiene que estar secada. Muy bien. Desde que estás, acá estás. Yo te digo, me impresiona de lo que sé. Ven acá, miren, si yo hago así... Como glaseada. Claro, ven, exactamente esta misma es la glaseada. Me encanta. Entonces, esa azuquita que tenemos ahí es la que va a agarrar y va a hacer como un revoque, por así decirlo. Claro, para que pegue el chocolate. Para que pegue el chocolate. Si lo hacen con esto, escurre. Y eso lo hacemos como queramos, digamos, así finita, más ancha, más ancha. Más ancha, más ancha. ¿Hacemos? ¿Vamos a hacer? Vamos. ¿Te animás? Oh, yo me animo a todo. Así me gusta. Mira, yo te muestro la primera. Dale. Y después haces... Lo tomamos. Sí. Sumergimos la mitad. ¿Hasta dónde? Acá. Y miren, lo que es importante, miren acá, ¿eh? ¿Ven este movimiento? Sí. Es para que el chocolate que está acá va capturando, va capturando el chocolate. Ah, vaya absorbiendo. Y ahí la tenemos ahí. Ay, divina. Voy a hacer... La primera vez que hago cascarita. Ay. Ah, hacemos así, ¿viste cuando mojás la galletita en el café con leche? Tal cual. Con cuidado que no se rompa. Y acá tenés dos opciones. Nosotros hoy vamos con la más sencilla, que es bañar la mitad. Sí. Después, si vos querés... ¿Vos dejar endurecerla y después la baño entera? Y después la bañás entera, ¿cómo lo tenés? Claro. Acá. A mí me gusta más así. Por eso, yo te traje... No vamos a desperdiciar. No, para nada. Y además, ¿sabés qué tiene de bueno hacer las cascaritas? ¿Qué? Que esto es cuando vas comiendo las naranjas, los pomelos, las vas guardando al freezer, las vas guardando y después haces todas juntas. Después, perfecto. Vamos con las cascaritas. Bueno, esa también me gusta así, como más anchita y... Sí, estas son de pomelo y estas son de naranja. Qué rico, bien. Estamos con esto ahí. Me encanta. Y tenemos acá... ¿Qué vamos a hacer? Vanina, me agarra, por favor, menos mal que está. No, la vanis. Sin vanis no somos nada. Y sí. Sin los chicos, sin Mati, sin vanis no somos nada. Ahí estamos. Bueno, y ahora vamos a ver. La primera etapa, con las luces un poquito más difíciles, pero va a quedar para poder observarlo, ¿no? Y ahí está asomándole la temperatura al chocolate. Sí, sí. Venimos, venimos, estamos con glamour, ¿no? Claro. Acá tenemos nosotros. Este es el chocolate. Sí. Ven que está, en este caso, chocolate con leche. Estamos en unos 40 grados. Ayer estaba yo con esa fiebre. ¿Viste? Así estaba templado como el chocolate. Bueno, acá lo tenés en 40. Lo que vos hacés cuando haces esto, yo te voy a ver el proceso. Eso sí o sí, o sea, la temperatura del chocolate es clave. Totalmente. Esa es la parte que... Pero después se agarra, ¿eh? Se agarra la mano. Yo voy a hacer una parte para que observen el templado. ¿Esto es chocolate con leche? Este es chocolate con leche. Esto es chocolate cobertura. Bien. La diferencia del chocolate cobertura a chocolate solo es que este tiene más manteca de cacao. ¿Ven? Ah, perfecto. Mirá cómo estamos acá. ¿Qué tenemos que evitar cuando lo hacemos? ¿Ven estos hilitos que tenemos acá? Sí. Estos hilitos, cuando haces así, tenés que evitarlo porque tal vez que se te endurece mucho y después te quedan flotando. Evitémoslo. Hay como especialistas de chocolate, ¿no? Sí, sí. La gente que se dedica a hacer chocolate solo hace... Solamente chocolate. Yo en mi caso, por ejemplo, yo soy pastelero. Y chocolatero. Y chocolatero, ¿sí? ¿Te dice chocolatero? Sí. Ah. ¿Ves? Y ahí tenemos. Ahora, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Para qué? Eso te iba a preguntar. Estás pegando un mareo y no sé para qué. Y yo también lo digo, ¿para qué? Yo también lo pido. La vida misma. ¿Para qué mismo? No. Esto es así. Acá cuando uno derrite la grasa, el chocolate, hay un cristalito. Vamos a hacer de una manera simplificada. Sí. Después se va a dar un curso de chocolatería. No, pero para... Pero para tenerlo claro... No. Pero para tenerlo claro, van a ver. Hay un cristalito que es estable. Y vamos a imaginarnos que ese cristalcito es un cuadradito. Ajá, sí. En nuestra imaginación, ¿eh? Es una imaginación. Sí. Es un cuadradito. ¿Qué pasa? El chocolate, cuando vos derretís, hay una parte que está como, para visualizarlo, como si fuese el aceite. Sí. ¿Sí? Está al igual que el aceite, así líquido. Y si ve un cuadradito, esa gotita de aceite, ve un cuadradito, dice, yo me voy a hacer cuadradito. Y se pone así, cuadradito, cuadradito. No tiene personalidad. No tiene, exactamente. No tiene personalidad. Te va a pegar. Entonces, lo que vos vas a hacer es buscarle que tenga esa personalidad. Mirá acá. ¿Ves que está un poquito más? Claro, va cambiando la textura. Exacto. ¿Y con esto vamos a hacer chocolate en rama o con esto se puede hacer cualquier cosa? Con esto vamos a hacer de todo. Ah, Dios. Lo bueno de todo esto es que podemos hacer acá. Vamos ahí, vamos limpiando lo que yo te dije. Vamos a limpiar acá. Claro, que no quede nada. No quede nada. Me encanta esto de ch, ch, ch. Y de irme. Me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Mientras tanto, te voy a contar algún secretito porque en Cocineros Argentinos elegimos las griferías de Hidromet por su diseño y calidad premium. Son una industria 100% argentina y tienen la garantía más extendida del mercado. Descubrí toda su línea de baño y de cocina en sus redes, en su sitio web hidromet.com.ar o en sus más de 1.500 distribuidores en todo el país. Hidromet, confort y elegancia en cada bota. Mirá. En Cocineros Argentinos vivimos nuestros electros porque probamos nuevas recetas, descubrimos nuevos sabores y creamos momentos únicos. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixer, línea de desayuno, cocción y muchísimo más. Prepará, disfrutá, compartir. Liliana, viví tus momentos. Mirá. Viví tus mañanas con energía. Viví creando momentos únicos. Liliana, viví tus electros. Gracias, Liliana. Bueno, estamos en el Día del Chocolate festejando, ¿qué? Haciendo chocolate. Estamos con los calzones en la puerta. Tenemos un día divino. Vamos a, te vamos a invitar. ¿Sabés qué? Te voy a cambiar. Cuéntame. Este chocolate en rama con una porción de calzones. Va. Bueno, dos porciones de calzones. Ahora sí, ahora sí, ¿viste? Este cuerpito no se alimenta de nada. No, ninguno de estos cuerpitos se alimenta de nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hicimos todo ese mareo. Sí. Hicimos, el chocolate nosotros recordamos, estábamos en 42, 45 grados. Después, una cosa que tenés que ver, Maju, cada chocolate por marca tiene su temperatura. Te lo indica, hay un cuadradito que te lo indica, pero lo tenemos. ¿Qué hicimos? Uno lo enfriamos, cuando lo enfriamos juntamos esos cuadraditos, esos cristalcitos, que se pueden acomodar bien. Como se ponen, se acomodan uno con el otro bien, el chocolate hace ese crujido. Ahora, si nosotros no lo templamos, y esas gotitas de aceite, por así decirlo, eran esferitas, ¿qué hace? Queda blandito, por eso se dobla. Aún bajó. Bueno, miren acá, ya lo tenemos acá la temperatura. ¿Cuánto está ahora? Ahora estás en 30 grados. Está bajando. Está bajando, pero hay una cosa que yo, como acá lo puse más frío, eso yo ya sé que, aunque no está el chocolate con leche y se maneja en 29, con 30 va a estar bien. Ah, estamos bien con esa temperatura. Estamos perfectos. Y ahora manga. Ahora manga, ¿no? Cuando dijimos que íbamos a hacer... Me encanta. Hacemos. Sí. Después esto, Vanina, le encanta hacer esto, ¿sí? Perdón, que te esté robando almendra. Sí, no, por favor. Vamos acá. Vamos a hacer otra que es ideal. Ideal para cuando tenemos un cumpleaños, un evento, algo. Mirá, hacemos lo que se llama mendeando. Y ahí necesito después tu ayuda. Lo que quiera. ¡Ay, te la decoro! Es lo que vas a hacer. Y mirá, vamos a hacer una cosa más. Ya que estamos, si ponemos un palito, ¿para qué lo tengamos ahí? Y yo hago esto. ¡Ay! Ya tenemos los chupetines. Para el cumpleaños. ¡Claro! Depende la edad. Tenés acá, mirá. Igual viste que el chupetín de chocolate garpa en cualquier cumpleaños. Totalmente. Y acá... Qué contenta se pone una cuando hay chocolate en algún lado. Mirá, acá. Esto es lo que podés hacer. Porque tenemos los pedacitos de cascarita que nos sobró. Claro, lo que fue quedando. Nos fue quedando los pedacitos. Lo podemos poner acá. Le ponemos un pistachito. Podré un amendo. Todo. No, no, vos por favor, todo. Así ya. Perfecto. Me encanta. Bueno, vos podés hacer lo que quieras. En el Día del Chocolate, cocineros argentinos, festeja, ¿sabés qué? ¡Chocolate! Bueno, gracias. Gracias, Nico. Por favor. Un placer. Un placer. Bueno, igual no te vayas porque...